Al igual que los campeones descalzos de la montaña, un segundo equipo mexicano conquistó el Festival Mundial de Minibaloncesto en Argentina. Se trata del equipo femenil infantil integrado por 12 niñas del estado de Puebla y una de Tlaxcala. Su nombre, Las Bayonetas. Estas pequeñas cuyas edades van de los 8 a los 11 años, triunfaron categóricamente en los cinco encuentros disputados. Su victoria no es producto de la casualidad, sino de un entrenamiento arduo, afirma su entrenador Héctor García Bayón. Anteriormente, Las Bayonetas conquistaron la Copa Tabasco 2013, el tercer festival de minibaloncesto de la Vega en República Dominicana y el segundo lugar en la Copa Chihuahua 2013. Las pequeñas campeonas regresarán a casa este fin de semana. Traerán bajo el brazo un trofeo más de muchos que están por venir. Proyecto 40